Hola a todos, bienvenidos a Mouth Tips, el mejor canal de tablado español. El día de hoy yo, Diego Martínez, les quiero compartir una pregunta que respondí en los foros de la comunidad de Pablo sobre cómo recetar un filtro cuando tenemos un campo de dimensión dinámico. Esta pregunta básicamente la escribió Per Eric Barless. Básicamente pregunta cómo podría cambiar el filtrado entre dos dimensiones distintas usando un parámetro y evitando que el filtro se quede en blanco cuando cambia el parámetro. Entonces básicamente nos explica que tiene una dimensión dinámica que cambia con respecto a este parámetro que se llama ShoesChipTest, ¿cierto? Y dependiendo del valor, cuando es uno o cuando es dos, entonces pues cambia el valor de la dimensión. Entonces, como nos dice, el filtro funciona, pero cuando cambia el valor del parámetro, el filtro se queda vacío y entonces tengo que escoger una opción en el filtro. Entonces pues en algún momento pues la hoja queda en blanco. Y entonces que nos pregunta si hay alguna forma de hacer que el filtro vuelva a un valor predeterminado cuando cambia el parámetro y si hay alguna forma alterna de hacerlo con parámetros. Entonces veamos cuál es el problema en el Vue. Pues básicamente en este caso tenemos una dimensión que cambia de acuerdo al chip load o a segment, ¿cierto? Entonces pues cuando están todos los valores seleccionados, pues no hay problema, llegan y dicen, la gráfica cambia sin ningún problema y si nosotros llegamos y por ejemplo deseleccionamos dos y cambiamos a segment para ver que la gráfica queda blanco. La idea, digamos, sería que en realidad quedara seleccionados todos los elementos o algún elemento. Muy interesante problema que nos presenta el miembro de la comunidad de tablo, les va a mostrar en qué consiste básicamente la solución. Básicamente la solución consiste por tener un selector para el parámetro, ¿cierto? Que dependiendo de que si yo selecciono segment, ¿cierto? O chip load, pues va a cambiar la dimensión que estamos usando. Fuera de eso, a pesar de que yo por ejemplo quite algunos de estos, yo selecciono segment, ¿cierto? El filtro se va a resetear, no va a quedar en blanco como la vez pasada. Para ello, pues vamos a necesitar crear el selector de parámetro, vamos a necesitar una acción de parámetro para cambiar el valor del parámetro. Fuera de eso, vamos a necesitar una acción para resetear el filtro y finalmente también una acción para liberar la selección. No sé si lo ven, pero cuando yo hago clic aquí o acá, la selección también se libera. Entonces, tenemos cuatro técnicas que vamos a necesitar para poder resolver este problema. No olviden seguirnos en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube. Para nosotros es muy importante poder compartir este conocimiento con más personas. Y por ello, tu suscripción y tu like a este video es muy importante, te lo agradecemos inmensamente. Ahora sí, vamos a empezar manos a la obra, vamos a realizar rápidamente esta solución. Entonces, lo primero que necesitamos es básicamente nuestra dimensión, ¿cierto? Vamos a colocar las ventas. Vamos a colocar esto en vista completa. Vamos a ordenarlo de mayor a menor. Vamos a mostrar nuestro parámetro, ¿cierto? Y vamos a simplemente previsar rápidamente el cálculo que estamos usando. En este caso, si ustedes lo están viendo, básicamente que cuando el parámetro de dimensión es chipmode, pues me muestra chipmode y cuando es segmento, me muestra segmento. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a crear nuestro selector de parámetros. Nuestro selector de parámetros. Fectado con una técnica bien interesante. Así que vamos a considerar poner dos slashes. La opción del parámetro. Y un campo, por ejemplo, en este caso, average 0. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a hacer aquí doble clic. Voy a colocar. Lo más interesante de esto es que, pues, si ustedes ven, el nombre de una medida se llama secmode. ¿Listo? Entonces, eso nos ayudará a poder cambiar la opción del parámetro. Y para eso, tenemos chipmode. Entonces, vamos aquí también a colocar chipmode. Ponerlo en el cálculo. ¿Cierto? Grado center. Perfecto. Podríamos poner una tabla. ¿Cierto? Podríamos así mismo utilizar cuadrado. Podríamos poner en detalle nuestros valores de medida. Para que quede un poco horizontal. Lo podemos colocar. El mesho values on column. Mesho names, perdón. On columns. Y tenemos nuestro selector. ¿Listo? ¿Cómo iría nuestro dashboard hasta el momento? Pues, básicamente tendría nuestro selector. ¿Cierto? Y tendría nuestra hoja de detalle. ¿Cierto? Así mismo, pues, lo que vamos a hacer es crear la acción de filtro. Que me va a cambiar la dimensión. Y así mismo, también vamos a añadir nuestro filtro de dimensión. ¿Cierto? Que cuando yo cambia segment, pues cambia. Y cuando está en chipmode, pues cambia. ¿Listo? En este caso, vamos a ir aquí a Dashboard Actions. ¿Cierto? Para esta hoja, vamos a cambiar el parámetro. ¿Cierto? Entonces, aquí le podemos cambiar parámetro. En este caso, viene nuestra hoja 5. El parámetro a cambiar es dimensión. Nuestro campo fuente es measure length. ¿Cierto? Y vamos a mantener el valor y que se ejecute en selección. Vamos a darle OK. De tal forma que cuando yo ponga segment, funciona. Y cuando ponga chipmode, también funciona. Ahí ya vamos bien. Vamos mejorando. Ahora, vamos a mirar cómo vamos a hacerlo en la liberación de la selección. ¿Por qué voy a necesitar liberar la selección? Para que cuando yo libere la selección, pueda ejecutar la segunda acción, que es la de liberar, la de resetear el filtro de valores. Entonces, en este caso, vamos a utilizar una técnica que ya hemos utilizado en videos anteriores. Donde tenemos un 1. Simplemente le tenemos campo 1 y un 0. ¿Cierto? Que también lo tenemos acá. Perfecto. Entonces, en este caso, nos vamos a ir a nuestro selector. ¿Cierto? Y vamos a añadir nuestros dos campos 1 and 0 al detalle. Posteriormente, vamos a crear nuestra acción para liberar la selección. Entonces, vamos a añadir una acción del filtro. En este caso, que va de nuestra hoja 5 a nuestra hoja 5. Y le vamos a hacer todos los valores que le vamos a ejecutar en selección. Y que vamos a ejecutar sobre los campos 1 and 0. Bien, le vamos a dar OK. Y le vamos a dar obviamente OK. Entonces, en este caso, si le tengo y ejecuto, miren que no me queda ya la selección marcada. Si no, que en un caso de que me hubiera quedado marcada, me quedaría aquí también seleccionado el menú azul más claro. Entonces, eso quiere decir que la selección se está liberando. Y bueno, eso es lo que nosotros queríamos. Finalmente, lo que queremos es liberar el filtro, ¿cierto? O sea, limpiar el filtro cuando hagamos algún tipo de selección. Acuérdense que nuestro problema, ¿verdad? Y que cuando nosotros llegamos y hacemos el cambio, ¿cierto? Nos quedamos acá sin nada. ¿Cierto? Entonces, cuando hagamos el cambio del filtro, entonces lo que queremos es que se termine liberando o limpiando el filtro. Entonces, vamos a hacer aquí, Dashboard Actions. En este caso, vamos a crear una acción del filtro. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, aquí le vamos a poner limpiar el filtro. Y en este caso va a ir, por ejemplo, de la hoja 5, la hoja 4, ¿cierto? Vamos a mostrar todos los valores y que se ejecuten en selección. ¿Listo? En este caso, el campo seleccionado, pues, va a ser dimensión. ¿Cierto? Yo no voy a decir que eso no existe, pero es parte de la técnica. ¿Está bien? Y en este caso, entonces, si nosotros lo ponemos en Chip Mode, ¿cierto? Y cambia segment, van a ver que el filtro se resetea. Es más, si yo lo colocara aquí y le hiciera clic en Chip Mode, también se resetea. Entonces, lo bonito es cómo hemos articulado estas cuatro técnicas, ¿no? La del selector de parámetro, la de cómo liberar la selección, ¿cierto? También cómo resetear el filtro. Entonces, todas son técnicas que individualmente nos pueden solucionar algunos problemas. Pero en conjunto, articular de esta solución que me parece muy bonita para todos ustedes. No quiero demorarnos mucho más. Quiero agradecerle mucho la atención que me han prestado. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestro blog. Y adicionalmente, van a encontrar aquí el link al libro de trabajo, en caso de que ustedes quieran revisar más detenidamente la solución que hemos explicado hoy. Les agradezco mucho. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y con tablo en español. Esperamos verlos pronto en nuestro próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!